Es muy fácil de responder, pero la comunidad científica lo ha hecho de la siguiente manera. Se ha formado un grupo de científicos internacional, que se llama Panel Intergubernamental del Cambio Climático, y PSC por sus siglas en inglés. Y este grupo es de voluntarios. Son más de mil científicos, un grupo internacional, que lo que hacen es analizar la literatura científica. El grupo no hace investigación, ellos mismos no lo hacen, pero analizan cuál es el estado del conocimiento actual. Por cierto, es el grupo como tal, que también recibió el Premio Nobel de la Paz, compartido con Al Gore el año pasado. Bueno, pues lo que concluye este grupo es que precisamente esas dos series de mediciones que les enseñé sí están conectadas. O sea, que el cambio de clima, el cambio de temperatura, es consecuencia del cambio en la confusión química, que a su vez es consecuencia de las actividades humanas. Bueno, el clima del planeta es complicado. Hay toda una serie de procesos de retroalimentación, etc. O sea, que no hay la certeza. Este grupo no dice que existe la certeza absoluta de que este sea el caso. Sin embargo, lo que concluye es que hay más del 90% de probabilidad, 90-95% de probabilidad, de que el cambio de temperatura es consecuencia del cambio de composición química. Ahora, esto se concluye por estos estudios científicos a través de toda una serie de estudios, de atribución, etc., modelos matemáticos, pero no nada más se basa en modelos que son muy complicados, sino en muchas observaciones. Además, les enseño muy brevemente que los científicos dedicados al clima sí tienen un entendimiento básico de por qué cambia el clima y cómo ha cambiado. Pues en el último medio millón de años, sí se conoce con bastante certeza, por qué es posible medir esa temperatura a través de la composición isotópica de los núcleos de hielo. Entonces, lo que se ve es que la temperatura sube y baja, y esto coincide, por supuesto, con las épocas glaciales e interglaciales. Entonces, se pueden medir las épocas glaciales e interglaciales, y cuál era la composición química de la atmósfera hace medio millón de años. Y esto, ¿cómo es posible hacerlo? Pues porque hay burbujas de aire atrapadas en estos núcleos de hielo. Así es que es sorprendente, pero sí se conoce esa composición química, también con respecto al metano y a otros compuestos, con bastante exactitud. Y la conclusión es la siguiente. Si ve uno la periodicidad, la frecuencia con la que ocurren estos cambios muy drásticos de clima, coinciden con cambios en parámetros de la órbita terrestre, la órbita alrededor del Sol, la electricidad, la inclinación, etcétera, etcétera. Entonces, pequeñas variaciones en la manera como el planeta recibe radiación del Sol es lo que origina estas épocas glaciales e interglaciales. Las frecuencias son básicamente 10.000, 40.000 y 100.000 años. Sin embargo, el bióxido de carbono y los gases de efecto invernadero juegan un papel muy importante de retroalimentación, de amplificar esas pequeñas variaciones. Y esto lo menciono porque este cambio que les acabo de describir, de menos de un grado centígrado, pero nada más desde el siglo pasado y en años recientes, no es explicable por estas variaciones naturales. Entonces, no hay manera de explicarlo con claridad, a menos de que involucre uno estos resultados de las actividades humanas. Y lo que vemos es cómo está la concentración de bióxido de carbono, que les acabo de mencionar, pues que la humanidad lo ha afectado mucho. Y vamos por un camino tal que se podría duplicar o triplicar si continuamos quemando combustibles fósiles como lo estamos haciendo hoy en día. Ahora, ¿por qué nos preocupa ese pequeño cambio de temperatura? Bueno, podría ser mucho más significativo si sigue este cambio en la composición química. Bueno, hay toda una serie de consecuencias del cambio climático, algunas ya muy claras del aumento de temperatura, pues es que se están derritiendo muchos glaciares, no todos, pero muchos de una manera muy, muy clara y muchos de ellos tienen una importancia enorme para la agricultura, por ejemplo, los del Tibet, etc., para toda la agricultura en Asia. Esa es una de las consecuencias, está subiendo el nivel del mar, todavía relativamente poco, pero también lo que realmente más nos preocupa son lo que llamamos eventos extremos. Por ejemplo, Catrina en Estados Unidos, no podemos decir con claridad que Catrina es consecuencia del cambio climático, sin embargo, sí lo podemos conectar de la siguiente manera. En primer lugar, a ver si... Uy, creo que ya no está... Ahí está. En primer lugar, desde el punto de vista de la ciencia de los huracanes, la física de los huracanes, está muy claro que su intensidad está muy directamente conectada con la temperatura de la superficie de los océanos, que también ha aumentado, al igual que la temperatura de la atmósfera. Pero lo que vemos es que la frecuencia de los huracanes intensos ha aumentado con mucha claridad, tal como se esperaría, pues, por este cambio climático. De la misma manera, lo que vemos es inundaciones, como las que aquí en México hemos tenido en Tabasco. De la misma manera, aunque no podemos atribuir con certeza la inundación de Tabasco al cambio climático, pues sí es muy probable, porque lo que vemos es que la frecuencia de inundaciones ha aumentado en todos los continentes y sigue aumentando, y seguimos teniendo inundaciones. O sea, que de acuerdo con esto y sabiendo cómo funciona el clima del planeta, pues se va a poner peor. Todo esto tiene sentido desde el punto de vista científico, muy claro. Pero además, tenemos otros problemas, también la frecuencia de los incendios forestales con toda claridad sigue aumentando. Y no sólo las inundaciones, sino las sequías. Y de nuevo, aquí en México sufrimos por inundaciones y por sequías simultáneamente. Realmente la cantidad de agua, la cantidad de lluvia, no ha cambiado mucho, pero sí ha cambiado, pues, la frecuencia de cómo nos llega aquí a la superficie del planeta. Más en extremos, sequías o inundaciones. Y vemos también un aumento muy claro en la intensidad de las sequías que tienen consecuencias económicas muy, muy importantes. Bien, pues esto es un resumen breve de cuáles son las consecuencias. Pero la pregunta importante que sigue es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en México, por ejemplo? Bueno, primero vemos todos estos gases invernaderos de dónde vienen, ya les mencioné que sobre todo es de la quema de combustibles fósiles que está relacionada con el uso de energía. Y ahí la dificultad de controlarlo porque la energía es muy importante para el desarrollo económico de todos los países. Pero una parte importante, más de la tercera parte, viene, pues estos efectos en la fotosíntesis a la que me refería hace un momento. La deforestación, el combustible,